Bienvenidos a mi humildo top, donde os enseñaré los que para mí han sido los mejores animes de todo 2022. Y con esto dicho, suscríbete para apoyarte, así que puedes ya verlese y comentamos con el vídeo. Antes de empezar, me gustaría hacer unas menciones animes que me han gustado y recomiendo, pero no entran en el top. Y son, Engage Kish, Urusei Yatsura, Koiwasekai Seikufu, Yusei Amemasu, Tensishitarakendeshita. Y con esto dicho, comentamos con el top 10. Yusei Yoshishan es un isekai inverso, donde nuestro protagonista viajó al isekai con 17 años, al quedar en coma. Y tras 17 años, ha despertado conservando todo el conocimiento del mundo anterior. Pero, en vez de tirar por lo cliché de que ahora irá a dominar el mundo, este anime tira más por una buena comedia. Donde en cada capítulo, por diferentes situaciones, él irá enseñando su vida en el isekai. Que ya se ve adelantando que era una vida muy agradable, como la de la gente que no se suscrita a mi canal. Y con una trama tan simple, este anime ha sido de lo que más me ha hecho reír este 2022. También, como estaréis viendo, tira un dibujo que personalmente me gusta. Y un diseño de personajes muy bueno también. Por eso, Yusei Yushishan se queda con este top 10. Red Eye Flops. Antes de que simplemente lo descartéis por lo que aparenta ser, os voy diciendo que este anime se ha ganado el título a la sorpresa del año. Nuestro protagonista, Asahi, que vive solo, se encuentra de un día para otro envuelto en una relación con cinco chicas que se la han declarado el mismo día de una forma bastante extraña. Y este irá viviendo con ellas mientras las va conociendo una a una. Pero algo extraño va sucediendo en ese proceso. Aunque esta sinopsis, hecha por mí como todas las del top, no te ve mucho la atención, dejadme deciros que si no os molesta ver unos cuantos capítulos de comedia romántica jara en cliché, os espera una de las mayores sorpresas que os dejará sin palabras. Y creedme que merece la pena y no vais a ser capaces de ver venir lo que será. Dadad una oportunidad y suscribiros si os ha gustado el anime. También tenéis un resumen en mi canal de la serie, donde me salto rápidamente a las escenas de hechis y voy a lo bueno. Lo tenéis en mi canal de YouTube. Son a Biscuit Doll, el anime que opagó a Shingeki de forma no irónica. Bueno, yendo a la trama, tenemos a Gojo, un adolescente que le encantan las muñecas gina, algo bastante infrecuente. Y por esta razón, él no quiere decirle a los demás esta pasión por miedo a que dirán. También es bastante introvertido y en su clase hay una chica que es todo lo contrario a él, Mari. La cual es una persona muy habladora y con muchos amigos, pero estos dos se encuentran un día por la tarde mientras Gojo cose ropa para las muñecas. Y Mari revela que a ella le encanta hacer cosplays, pero no sabe coser. Y de aquí, comienza su relación, la cual es muy bonita y divertida. Y sobre todo, muy 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 ecchi. Muy recomendada si queréis ver un slice of life con muy buen dibujo, aunque te recomiendo verlo solo. Lickory Recoil, un anime que ha encantado a la gran parte de la comunidad, pero a cada otra todo lo contrario. Este nos cuenta la historia de Takina, una chica que trabaja en un grupo gubernamental japonés para evitar toda clase de atentados terroristas. Pero en uno de estos eventos, Takina ignora órdenes de arriba en medio de la misión, cosa la cual hace que se le cambie de unidad. Y llega a una cafetería, donde hay una licorice muy famosa. Licorice es el nombre de las chicas que trabajan para esta organización. Y esta, a diferencia del trabajo de asesino que tienen las licorice normales, ella es más como la chica de los recados. Pero esta tiene un gran secreto acompañado de una gran enfermedad, por así decirlo. Una serie con bastante acción y momentos graciosos, acompañada de una muy buena animación y dibujo y diseño de personajes. El final es lo único que probablemente os chirrie más. Tengo un vídeo explicándolo en mi canal. Spy X Family, uno de los más esperados este año y con mucha razón. Un anime que trata de dos países que están en una guerra fría. Y como en toda guerra fría están los espías. Ahí entra nuestro protagonista, Twilight. Bueno, este es un hombre en clave. Asignado a la misión Strike, que tiene que conseguir crear una familia para infelicitarse en una escuela. Ya que en esta, se dan reuniones de las cuales va uno de los responsables de que estos dos países estén en el borde de la guerra. Así que Lloyd Forger, que será como se llamará para esta misión, tendrá que formar una familia con una madre y una hija falsa. Y conseguir que esta última entre a esa escuela. Una serie que a mí me ha encantado. Aunque su segunda temporada me ha parecido más floja. Así que si os gustan las historias divertidas y tranquilas, y sobre todo muy bonitas, este es vuestro anime. Summertime Render, o como yo lo tengo en mi carpeta, Unos días de verano de chill. Nuestro protagonista, Shinpei, va a la isla, en la cual vivió de pequeño. Ya que su amiga de la infancia ha muerto por unas circunstancias extrañas. Así que va a su funeral. Pero, una gran cantidad de sucesos extraños suceden. Y de aquí, no diré nada más. Porque aunque sería cosas del capítulo 1, es una sorpresa si lo ves de cero. Solo diré de esta serie, que es el thriller Mejor Hecho del Año. Con acción y tensión en cada capítulo. Acompañado de una historia cruel y sangrienta. Básicamente, de los mejores animes del año. El anime de la vampirita. También conocido como Yofukashi no Uta o Call of the Night. Es el anime con mejores visuals del año con diferencia. Esta historia nos cuenta como Yamori, un chico el cual descubre el mundo de la noche. Y no me malentiendan, no ese mundo. Se ve envuelto en una situación peculiar. Cuando se encuentra con una chica bastante extraña. Y este acaba descubriendo al dormir con ella. Sí, está ayudando a dormir estando en su cama. Que en realidad es una vampira. Y quería chuparle la... Bueno, mira. Que le den por culo. La pibita es una vampira y estos comienzan una relación muy divertida. El anime es fantástico. Tanto en su aspecto visual como en la animación y personajes. Y su trama, aunque al principio es lenta. Cada vez se pone mejor y más interesante. También la pongo tan arriba. Ya que aún sin haber leído el manga. Esta serie la estaba esperando desde octubre de 2021. Que fue cuando salió el trailer. Esta serie, por cierto. Salió en julio de 2022. Casi la mayor sorpresa del año. Y joder, qué sorpresa. En este mundo se invocan a personas de otro mundo. Las cuales reciben poderes muy pochos algunos. Pero de tanto abusar de esta práctica. Cuatro perdidos. Que es así como se le llama a la gente que hace eso. Se salieron de control. Haciendo catástrofes tan extremas. Como convertir un continente en una isla de sal. Matando a todo el mundo. Pues este chico es invocado. Pero quienes le invocan. De forma ilegal por cierto. Le echan. Ya que dice que su poder es nulo. Este, mientras va por la ciudad. Se encuentra con una chica. O más bien esta la encuentra. Y estos pasan el día. Mientras ella le enseña a la ciudad. Por cierto. Ella se llama Menou. Y es una sacerdotisa. Y por la noche van a su iglesia. Ahí se descubre que su poder. No es que fuera nulo. Es que era el concepto del nulo. Básicamente puede borrar cosas. Y en ese momento. No es que no. Bueno Menou. Me voy a poder borrar. Me voy a poder borrar. Escúchame. Si. Ella en realidad se dedica a matar gente como él. Pues resulta que ha habido otra invocación. Así que ella va a matar a la otra. Pero descubrirá que no lo tendrá tan fácil. Ya que ella tiene el poder de... Bueno. Descúbrelo viendo el anime. Te recomiendo infinito este anime. Buena banda sonora. Casi el mejor opening del año. Buenas visuals. Y un diseño de personajes. Peleas bien animadas. Y un plot twist muy bueno. Encontrarás en Shoko Shouhou no Virgin Road. La única pega. Es que si eres un Kirito fan. Una persona que no es capaz de ver un anime. Si su protagonista no es un Kirito. Entonces. No creo que te guste el anime. Pero si es el caso contrario. Créeme que lo vas a disfrutar. Para este puesto. Diría que casi no hace falta presentación. El pibe de motosierra. Tenéis un resumen en mi canal. Denji. Nuestro protagonista. Pochita es muy pobre. Y vive con una gran deuda. A unos mafiosos. Por culpa de su padre. Este. Tiene un demonio. Que es un perro. Con una motosierra en la cabeza. Y junto a este. Caza demonios. Para pagar su deuda. Pero este. Es traicionado por los mafiosos. Que hacen un contrato. Con un demonio zombie. Ya que este. Quiere ver a Denji muerto. Porque caza demonios. Y este. Es apuñalado. Y muere. Pero Pochita. Le da su corazón. Que es como se llama la mascota. Para salvarle. Y así. Se convierte en el demonio motosierra. Y poco más que añadir. Una adaptación brillante. Y si queréis más razones. Para ver Chainsaw Man. Arriba a la derecha. Tengo un vídeo. Con 7 razones. Por las que deberías ver Chainsaw Man. En el top 1. Tenemos a Terminus in Shadow. Un anime. Que no tenía ni pensado ver. Pero después de su primer capítulo. Cambié de parecer. Pero bueno. Todo esto. Lo tengo dicho en un vídeo. Puedes verlo si os interesa el anime. No tiene spoiler. Os lo dejo arriba a la derecha. En cuanto al anime. Nuestro protagonista. Zid. Vive su vida como una persona ordinaria. Sin destacar. Pero su sueño. Es convertirse en la eminencia de las sombras. Así que entrena. Dejándose la vida en ello. Pero después. De un evento. Con una chica de su clase. Llamada Akane Nishino. Este muere atropellado por un camión. Pero renace en un isekai con magia. Donde podrá lograr su objetivo. Gracias a esta. Un anime. Que con una diferencia abismal. Se ha ganado este puesto 1. Puedes comprobarlo vosotros mismos. Tengo hasta un resumen de la serie. Pero ¿en qué es tan buena? Pues es. La mejor comedia del año. La mejor trama. La serie más frenética. Y con más eventos. En tan solo 20 capítulos. Y una de las mejores adaptaciones. Que he visto al anime. En general. Una obra de arte. Y eso. Que apenas adaptarán. Dos volúmenes de la novela ligera. Por todo esto y más. Puedo decir. Que para mí. El anime del año. Ha sido. De Eminence in Shadow. ¿Cuál ha sido el tuyo? Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete para más vídeos.